Hola amigos, ¿qué tal? Daniel Urresti pide que se deje a congresistas contratar a todo el personal de sus despachos. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. El congresista Daniel Urresti, líder de la bancada de Podemos Perú, pidió al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, que autorice a los legisladores para que puedan contratar a todo el personal de sus despachos. En un escrito remitido al titular del Parlamento, Urresti justificó su solicitud alegando que el trabajo remoto conllevaría un esfuerzo aún mayor para las labores de los legisladores. El pedido de Daniel Urresti contraviene lo ya acordado por la mesa directiva del Congreso, que decidió limitar el número de trabajadores de los despachos de los congresistas debido a que las oficinas no están habilitadas al 100% aún, según el comercio. Para el legislador del partido de José Luna, la emergencia sanitaria y el aislamiento social, sumado a las diversas funciones que tienen los congresistas y que ahora deben llevar a cabo de manera virtual, conlleva a su parecer un esfuerzo aún mayor para cumplir las funciones legislativas de representación y fiscalización. Otro motivo, argumentado por Urresti para requerir tener mayor soporte de personal, fue que a la fecha las comisiones ordinarias no están instaladas y por lo tanto no se cuenta con personal especializado en diferentes materias, lo cual coadyuvaría el trabajo parlamentario al que estamos abocados, según sostiene. José Luna con coronavirus. Por otro lado, este miércoles, el líder del partido fundado Podemos Perú, José Luna Galvez, informó a la ciudadanía que dio positivo a la prueba del COVID-19. En su página de Facebook, Luna comunicó que se encuentra de momento internado siguiendo las indicaciones médicas para superar la enfermedad. Luna, sin embargo, aprovechó la publicación en la red social para indicarle a sus seguidores que continuará acompañándolos, en la que consideró como una lucha contra los grupos de poder económico y sus lobbies en la política. Todos sabemos que el nuevo congreso está en una etapa de cambios y ajustes y Urresti no desaprovechó esta oportunidad para dejar su opinión. ¿Crees que la idea de Urresti de que los congresistas contraten sea una prioridad en este momento? Deja tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like, compartir y recuerda, quédate en casa. Hasta luego.